¿Qué es la nueva instalación de Urbaser? Por un lado decir que en esta nueva nave que nos encontramos contamos con una zona de nave taller de 180 metros, también una zona de oficinas y vestuarios de aproximadamente 90 metros, existe también fuera una zona para que se puedan aparcar totalmente todos los vehículos de la flota de Urbaser en Novelda, una zona de lavadero con un decantador de aceites, también una zona donde se depositarán todos los residuos peligrosos y que tiene también su depósito propio. Es una nave dotada de todas las características nuevas de mejora de eficiencia energética, a nivel térmico también está muy bien aislada, nos encontramos con que toda la tecnología es LED para reducir el consumo y pensar también en el medio ambiente, y que está preparada para que en un futuro pueda ser utilizada tanto por el sexto ayuntamiento para cualquier otro tipo de función, como para ser utilizada durante muchos años como nave de la empresa que esté en ese momento haciendo la gestión de los residuos y la recogida de residuos en Novelda. Por otro lado, indicar que esto es una más de todas las mejoras que se han incluido con esta nueva renovación que hicimos de Urbaser hace un tiempo, que como dijimos en su momento, incluía también una recogida que pasaba a ser 365 días al año, recogida de residuos en el casco urbano, también con la recuperación de las vacaciones y las bajas de los trabajadores del servicio, cosa que hacía que el servicio fuera mucho más regular porque las bajas, como antes ocurría en algunos meses, no repercutían tanto negativamente en el servicio, también nos encontramos con que se han mejorado los puntos de recogida, existen más contenedores, se han puesto nuevos contenedores y una serie de mejoras más que hemos comentado en muchas ocasiones. Por nuestra parte, nada, agradecer a Urbaser la velocidad a la que se ha dado para hacer esta obra, ahora mi compañero Ricardo dirá también en qué repercute esta obra y todas estas mejoras a nivel económico en nuestro ayuntamiento, y nada, que en breve podamos estar aquí inaugurando este edificio y cuanto antes puedan estar aquí funcionando los trabajadores, mucho mejor. Muy buenos días, pues yo voy a centrarme un poco en los aspectos económicos que supone esta nave y esta mejora para el servicio de basura y de limpieza viaria. Al final el ayuntamiento se está ahorrando más o menos aproximadamente unos 3.500 euros al mes, es decir, unos 40.000 euros al año. Esto supone al final no un ahorro directo, sino que al final lo hemos decidido, ha sido una voluntad política repercutirlo en la mejora del servicio, que como ha explicado mi compañero Pancho, pues supone muchísimas mejoras y servicios que otros mandatos y otras legislaturas se habían recortado, como la recuperación de la recogida a los 365 días al año, nuevos contenedores, cubrir bajas y vacaciones, que se puede ver en la calle y que al final hay más barrenderos limpiando y tal, quiero decir que hay una voluntad política por parte de este equipo de gobierno de mejorar los servicios públicos en lo que sea posible y en la medida que la situación económica del ayuntamiento lo permita. También quiero recordar que esta mejora se ofreció en su día hace 10 años por parte de la empresa y faltaba la voluntad política, como decía, de encontrarles un sitio y un hueco para construir esta nave. Eso ha supuesto al ayuntamiento estar pagando 6.000 euros al mes en vez de los 2.500 que va a costar esta nave. Es decir, que en estos 10 años el ayuntamiento ha pagado un sobrecoste de aproximadamente unos 400.000 euros por una falta de voluntad política de encontrarles un sitio o un hueco a esta empresa. Y poco más que añadir, yo simplemente son unas instalaciones nuevas, mejorables, yo creo que van a repercutir en el servicio y en el bienestar de los trabajadores y nada, poco más que añadir. Pues yo creo que hay que resaltar principalmente que es un tema que estaba también previsto que se hiciera hace muchísimos años y que por fin con este equipo de gobierno, como con otros muchos temas que estaban atascados, se ha conseguido solucionar y solucionar de la mejor manera posible para los ciudadanos y para dar el mejor servicio, ya que el ahorro que vamos a conseguir mediante la ubicación de Urbaser en estas instalaciones, en un terreno que es municipal, pues ese ahorro se destina precisamente a una mejora del servicio. Y como no, pues que por fin tenemos unas instalaciones ya construidas y que mientras dure este contrato pues las estará usando la actual empresa, pero que el día de mañana ya está hecha esta actuación y esta infraestructura o bien para la empresa que continúe con el servicio o bien porque el ayuntamiento decida utilizar estas instalaciones para cualquier otro tipo de necesidad que tenga el ayuntamiento. Esperemos que de aquí a un par de semanas aproximadamente estén ya utilizándose estas instalaciones ya en pleno rendimiento y yo quiero también aprovechar que a pesar de las mejoras que se están realizando en el contrato de limpieza, también es muy importante la concienciación de los ciudadanos en colaborar en que cuanto menos ensucie, pues evidentemente mejor servicio tenemos. Por tanto, quiero volver a recordar el tema de los horarios a la hora, sobre todo ahora que llega la época estival, a la hora de depositar la basura en los contenedores y quiero también volver a incidir, que es un tema que afea mucho nuestra ciudad y tenemos que concienciarnos el tema de depositar fuera de los contenedores en el extra radio todo aquello que se nos ocurre cuando tenemos un punto que también se amplía el horario, que es el ecoparque, que se amplía el horario y que a todo el mundo no le cuesta nada llevarlo allí y depositarlo donde corresponde. Creo que son dos cosas, la buena gestión, solucionar temas que estaban ya de hace muchísimo tiempo pendientes de solucionar y el tema de que vayamos también todos los ciudadanos colaborando en su ciudad lo menos posible.